buen día hace 15 días de la mayoría se dio cuenta de una noticia que salió donde se anuncia que scale trends compra mth y creo que este es buen momento para hacer la segunda parte del vídeo de mth lo que yo creo que es algo importante en eeuu mucha gente se quejaba de mth y desde mi punto de vista la principal razón es que el sistema que usan dcs no es lo mismo que dcc y sus decoders proto sound no funcionan exactamente igual con el sistema dcc creo que esta es una de las principales razones y el día de hoy vamos a ver unas diferencias pero antes de ver las diferencias quiero comentarles algo desde enero el último sábado de cada mes a las 5 la tarde hora ciudad méxico vamos a tener transmisión en vivo con martín que nos es amigo desde desde australia él es argentino pero vamos a platicar de varios temas espero nos puedan ver el último sábado cada mes a las 5 y próximamente también vamos a tener transmisiones entrevistando en vivo a expertos y el próximo que vamos a tener va a ser alguien de soundtracks que nos va a hablar de tsunami y todos los relacionados decoders si quieren pueden ir dejando sus preguntas yo creo que este programa va a ser en una o dos semanas pongan sus preguntas aquí todo lo que quieran saber sobre decoders tsunami y bueno espero que nos veamos vamos a ver la primera diferencia cuando tú prendes tu tu máquina cuando tienes poder en la maqueta las mth no prenden automáticamente a diferencia de otras tienes que presionar en este control yo estoy usando nc usamos o 3 o hay una versión más larga que es la función f17 les recomiendo que vean el vídeo de cómo sacar las 28 funciones para que aprendan todo esto vamos a escuchar esta secuencia voy a presionar aquí en el control para que se puedan ver la opción f17 y y ¡Suscríbete al canal! Ahora, otra diferencia es el volumen. Normalmente estamos acostumbrados a presionar F8. Si se dieron cuenta, aquí lo que yo hice, presioné F6 varias veces y esto empieza a regular el volumen o en este caso lo puse en mute para que pudieran escuchar. Esto es algo diferente. Entonces, el volumen en MTH es con F6. Voy a tratar de subirlo un poco y vamos a ver otras funciones. Creo que este es el nivel más bajo que voy a poner. De repente se sube mucho. Ese es otro de los problemas. Ahora, voy a tratar de apagarlo. Vamos a ver. MTH MTH esto ya lo trae incorporado con las funciones F9 y F10. Si quisiera ir para adelante, presiono F9 y va a sonar la señal que voy hacia adelante. Ahora, es importante que para esto tienes que tener activado el sonido. Entonces, voy a volver a activar el sonido por si no me escuchan. La voy a mover hacia adelante con F9 y van a escuchar las bocinas ya como deben ser. Y luego en reversa con F10 se van a dar el sonido de los trompetazos que son adecuados a esto. F9 y van a escuchar las bocinas ya como deben ser. Esto es algo que a la gente le gusta mucho que haga los sonidos exactamente como en la realidad. Pero bueno, algo que también quiero ver es la programación. La mayoría de las máquinas MTH no se pueden programar en la vía de programación. Se tiene que hacer en la vía principal. Esto es principalmente para cambiarle el adres. Ahorita, como viene de FAWL, trae el número 3. Yo quiero ponerle 2604. Pero no es tan sencillo como el video que les puse de cómo programar una máquina. MTH, tienes que hacer varios cambios. Todo viene en el manual. Esa es otra cosa que yo creo que a la gente no le gusta leer, ya sea en Estados Unidos o en México. Para cambiarlo, tienes que mover varios CVs. Primero, tienes que mover el CV 29 y lo tienes que cambiar a 38. Después, hay que bajar un Excel que la dirección viene en el manual. Aquí viene la dirección. Si tú compras una MTH, aquí viene la dirección de dónde bajar este Excel. En este Excel vas a meter el número que tú quieres de la máquina y te va a dar los valores para CB17 y CB18. Ya con estos valores se puede cambiar. Ahorita lo que voy a hacer es, voy a ir a Excel, voy a meter los valores de mi máquina y lo voy a programar en la vía. Y algo importante, la tenemos que programar en la vía principal. No se puede hacer en la vía de programación. Aquí ya tengo el archivo de Abel de Excel abierto. Si se fijan, solo hay que poner aquí el número que tú deseas. 2604 es mi máquina. Automáticamente me da el valor de CB17 y CB18. Si quisiera poner otro, te cambia la máquina. Pero, voy a dejar un link en la descripción del video para que ustedes puedan bajar este archivo. Ahora, hay que meter estos valores en la máquina. Ahora, esta máquina me acaba de dejar una broma. Traté de programarlo en la vía principal de Main y no se dejó. No se dejó programar. ¿Qué hice después? Programé en la vía de programación, que es algo que ustedes ya saben. Presionando cuatro veces ProgramScape y vas escogiendo los CBs. Cambiando tres CBs. CB29 a 38, CB17 en este caso a 202 y CB18 a 44. Curiosamente, si funcionó, la máquina ya tiene asignado 2604. Esto es algo que... Es curioso con MTH. De repente tú piensas que va a funcionar de una forma y no funciona. Esto ratifica que no es lo mismo que DCC. Inténtenlo cambiar de las dos formas, ya sea en la vía principal o en la vía de programación. Pero bueno, ya la máquina ya tiene 2604 y, pues bueno, responde a este address. Cualquier duda, me pueden dejar un comentario. Otra de las diferencias de MTH es la función F11. En inglés le llaman Great Crossing, pero es prácticamente el cruce con carretera. Donde las máquinas dan un flashazo de luz de reguera y emiten el sonido de la corneta. Voy a prender la máquina y voy a poner F11 para que ustedes puedan ver y escuchar cómo funciona en las MTH. Otra función poco comprendida es F4. En el manual dice PFA. Son por sus siglas en inglés. Significa Passenger, Fright, Announcement. Traducciones son anuncios de pasajeros o carros de carga, dependiendo. En esta ocasión, esta máquina es de carga. Y es muy importante. Lo que dice es, son una secuencia de cuatro tiempos, de cinco tiempos. Para que cada uno de los anuncios se prenda, tienes que presionar una vez F4. Lo que yo he descubierto es que no es uno, sino dos veces para que pase cada secuencia. Esto se usa cuando estás llegando a un patio y vas a escuchar las voces. Lo que voy a hacer es, voy a usar F4 y voy a presionar la secuencia de cinco pasos. Y acuérdense, cada anuncio tengo que presionar aquí dos veces cuatro. Y ustedes van a escuchar lo que va a pasar y cómo se oye la máquina. Primero. La secuencia de 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 la secuencia. ¡Suscríbete! Si se fijan, algo muy importante. Al inicio de todos los mensajes se escucha la campana y al final tienes que volver a escuchar la campana. Si no completas todo el ciclo, la máquina no va a caminar. Por eso mucha gente no sabe usar bien F4. F4 es PFA, que son anuncios, y acuérdense, es una secuencia de 5 anuncios. Hay que presionar 2 veces 4 y es la primera, 2 veces 4 y es la segunda. Así hasta que vuelvan a escuchar la campana. Esa es otra de las diferencias de MTH. Now arriving from New York on track 1, train number 29, Broadway Limited. ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Broadway limit! ¡Welcome aboard! ¡Vamos este camino! ¡Vamos este camino! ¡All aboard! ¡I see the conductor check his watch again! ¡Must be time to go! ¡Conductor's giving up the highball signal! ¡Let's get down the line! Finalmente, empecé a detectar una interferencia con el sonido. Y algo que no me ha gustado, los acopladores eléctricos no son muy buenos. Le quité los acopladores eléctricos y disminuyó esta interferencia. Mi recomendación personal, quítenle los acopladores eléctricos y pónganle los Caddy. Para terminar, tiene un apague extendido con F18. Voy a poner F18 para que vean cómo se apaga la máquina de un modo más completo. como pudieron ver, MTH es muy complicado y es diferente a DCC. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchas personas en Estados Unidos no les gusta tanto. En lo personal me gustan, son máquinas muy detalladas, su sistema es más complicado y hay que leer y aprender un poco más. Pero bueno, muchas gracias. Les recuerdo, el último sábado de cada mes, el podcast en Visbo. Y vamos a tener la nueva sección de Conoce al Experto. Y nuestro próximo invitado va a ser alguien de Soundtracks, luego les digo quién, para hablar todo de Tsunami y Decoders. Espero nos puedan estar en vivo y manden sus preguntas. Las pueden poner aquí en comentarios o a la dirección de correo que les pongo, manden cuáles son sus preguntas sobre Decoders. Gracias.